¡Hola y cómo están! Yo soy Jimena Caballero 5 Soles y hoy les hablaré de las 7 maravillas del mundo moderno. O las 7 maravillas modernas. Las 7 maravillas del mundo moderno. Sí, eso. Así que empecemos. Primero lo primero, ¿cómo las eligieron? Las 7 maravillas del mundo moderno fue un concurso internacional basado en las 7 maravillas del mundo antiguo. Bernard Weber, el fundador de New Open World Corporation, fue organizador del evento. Se llevaron a cabo votaciones mediante internet y mensajería, pero esto desató controversia, pues no todos tenían o tienen acceso a internet. Además de que podías, pero no debías votar más de una vez. Los resultados de las votaciones fueron dados a conocer el 7 de julio de 2007, o sea el 7 del 7 del 7, en el estado de Dalus, en Lisboa, Portugal. El proyecto recibió miles de críticas porque pensaron que tenían un fin económico, pero esto fue desmentido cuando Weber dijo que los beneficios del proyecto estaban destinados a la restauración de los monumentos. También causó conflicto que haya sido por votación y no por conocimientos artísticos y otros simplemente decían que era un proyecto absurdo. Ok, al principio se nominaron 75 monumentos, de los cuales 20 quedaron como finalistas y 7 quedaron como ganadores. Fun fact, iba a haber una octava, una mención honorífica, pero por conflictos la tuvieron que quitar y se quedaron en 7. Así que, sin más, empecemos el video. Chichen Itza significa la ciudad al borde del pozo de los Itzaes. Chichen Itza fue la capital de un gran territorio de Yucatán, del 9867 hasta el 1200 d.C. Es famosa gracias al juego de luz y sombra que toma lugar cada equinoccio en la escalinata del basamento principal, también conocido como el castillo. Esto es una prueba que demuestra el nivel de astronomía y de arquitectura que los mayas tenían. El Coliseo de Roma El Coliseo formaba parte del entretenimiento de la Antigua Roma. Comenzó su construcción bajo el emperador Vespeciano alrededor del año 71 d.C. Y el emperador dominicano terminó la obra en el año 82. Está organizado en cinco niveles, con áreas determinadas por el estrato social. Mientras más se acercaba a la arena, el rango de clases era mucho más alto. El historiador Vega el Venerable dijo Mientras siga en pie el Coliseo, seguirá en pie Roma. Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma. Cuando caiga Roma, caerá el mundo. Estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro Se ubica en el Cerro de Corcovado del Parque Nacional de Atijuca en Río de Janeiro. Pesa 1.445 toneladas y está hecho de hormigón armado, revestido con piedras de estatitia que otorga resistencia al clima. Los brazos extendidos representan el abrazo que Cristo ofrece a todos los fieles del mundo y además es una de las obras más importantes de arte de Col. La Gran Muralla China Se extiende por 21.196 kilómetros por varias provincias del norte de China. Badaling, siendo la sección más visitada, teniendo 70.000 visitas por día. Fue construida por tres reinos, reconstruida por seis dinastías y más tarde sería restaurada por el gobierno chino. La Gran Muralla se construyó para prevenir los ataques de Manchuria y de Mongolia. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Machu Picchu Se dice que fue construida por 1450 y descubierta en 1911. Al día de hoy desconocemos su propósito, pues existen teorías que sugieren distintos finales. Por ejemplo, que fue un mausoleo o un centro administrativo y agrícola. Se considera una obra maestra de la arquitectura e ingeniería inca y se ha convertido en uno de los destinos más populares del mundo. Petra en Jordania También conocida como la ciudad perdida, pues su historia va desde el siglo VII a.C. Fue abandonada y más tarde fue descubierta hasta principios del siglo XIX. Jonan Ludwig Buckhart fue quien logró que los habitantes locales le llevaran a conocer Petra. ¿Y por qué fue abandonada? En el año 363, un terremoto provocó que una parte de los edificios de la ciudad se derrumbaran. Y como esta no tenía relevancia comercial, se decidió no construirla y eventualmente la ciudad fue abandonada. El Taj Mahal en Agra, India El Taj Mahal fue construido entre 1631 y 1654 en Agra, India. Por el emperador musulmán Shah Jahan, el edificio se realizó en honor a su esposa favorita. Montaz Mahal combina elementos de arquitectura islámica, persa, india e incluso turca. La parte más conocida de este edificio es el mansoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco. La parte más conocida de la cúpula de mármol blanco. La parte más conocida de la cúpula de mármol blanco. La parte más conocida de mármol blanco.